¿Sigue siendo, como dijo recién, candidato y intendente de la ciudad de Córdoba? Sí, la definición es el equipo que hemos armado, los proyectos, la propuesta, los equipos técnicos, los candidatos siguen siendo una opción del perónimo para Córdoba. Nosotros todavía no hemos sido notificados, vamos a esperar la notificación formal, vamos a ver qué dice la notificación. Seguramente se ve a alguna chicana formal, no tienen cómo justificar que la lista de ellos no existe, no la pudimos ver, incluso certificados de escribano público no existe, con lo cual terminan convalidando la existencia de un candidato con el peso del aparato, el peso del poder político, la decisión no democrática y con el dedo bajo cuatro paredes de que sea Campana. La verdad que nosotros no queríamos confrontar con Campana en términos personales, tenemos otro proyecto de ciudad, tenemos otro proyecto para el peronismo y queríamos que los afiliados deciden, lamentablemente se quiere coartar la decisión de los afiliados, se quiere coartar la decisión de los compañeros, miles y miles de peronistas, miles y miles de compañeros desde la presentación de la lista, antes de la presentación de la lista nos dijeron que nos iban a acompañar, que realmente querían que desde el peronismo se diga basta, estas metodologías autoritarias, estas metodologías no democráticas y bueno, quieren coartarla y quieren impedir la democracia interna. ¿Y van a avanzar como dijeron con el caso de la justicia y en el Congreso Nacional del PJ? Nosotros mañana en el Congreso Nacional del PJ estamos yendo a llevar el caso Córdoba al Congreso Nacional definitivamente y estamos evaluando con los abogados cómo es el trámite y cuáles son las acciones, todavía no podemos definirlo porque no tenemos la notificación y la resolución de la Junta, simplemente lo sabemos por notificaciones periodísticas. También sabemos que la Junta está acostumbrada a resolver sin firma, resolver en forma absolutamente anormal como ha resuelto, si nosotros el día de ayer nos encontramos que había cuatro resoluciones en la página del partido, las fuimos a buscar y no nos las dieron a las cuatro resoluciones, aparecieron ayer con fechas previas, bueno, la verdad que con estas argucias, estas chicanas formales, estas chicanas que no tienen nada de legalidad y obviamente nada de legitimidad, tienen la seria intención de impedir una interna. Con todo lo grave que eso significa, en una provincia en la que se hace bandera de la democracia, de la reforma política, impedir la vida interna de los propios partidos, la verdad que habla de un doble discurso. ¿Y cuáles son las razones por las que ustedes aseguran que la lista de campana no existe? Porque en el periodo de observación, en una de las resoluciones que apareció ayer, establece como periodo de exhibición de listas el lunes de 12 horas, al martes de 12 horas. Nosotros fuimos el lunes a las 20 y nos dijeron que no nos mostraban la lista y nos lo dijeron ante la escribana y que lo dejamos en acta. Es decir, las 24 horas de exhibición de lista no se exhibió la lista, no se nos exhibió la lista y no se nos presentó la lista. Teniendo todo el derecho de que se nos exhibe la lista, que se presente la lista, estando en plena vigencia el periodo de exhibición de lista, no se exhibe la lista. Ergo, o la lista no está, o es inmostrable, o no existía. Con respecto al escenario político actual, ¿descarta para las próximas elecciones conformar un espacio junto con Olga Reutor? Nosotros las decisiones, a diferencia de cómo la toman quien hoy conduce el partido justicialista, la tomamos con el conjunto de los compañeros. Nosotros en las próximas horas vamos a estar haciendo reunión con los candidatos, con cada uno de los referentes en la seccional y vamos a decidir qué alternativa tomamos. ¿Eso significa que considera la posibilidad o no hay ninguna posibilidad? Eso significa que es uno de los puntos que evaluaremos con los compañeros. El trabajar en un espacio conjunto con otros compañeros, como no solo existe Olga Reutor hoy, es decir, incluso existen otras posibilidades que son espacios kirchneristas que no están participando en la vida interna del partido justicialista y que también han expresado su pretensión de participar en las próximas elecciones, con lo cual nosotros no descartamos ninguna opción. Vamos a evaluar todas las opciones, incluso vamos a evaluar, la primera opción que vamos a evaluar es seguir tratando, seguir intentando que exista democracia interna. ¿Giacomino y Vicente estarían incluidos en esas posibilidades? ¿Giacomino no? Vicente es un compañero con el que compartimos la visión sobre el proyecto nacional, sobre el kirchnerismo, lo evaluaremos con los compañeros. Las primeras opciones es, como te dije, el tema de ratificar nuestra pertenencia al partido justicialista y nuestra intención de que los afilados puedan decidir. Bien, ¿y Giacomino por qué motivo no? Nosotros con Giacomino tenemos diferencias profundas, nosotros cuando decidimos todo nuestro equipo dejar su gestión, lo decidimos por diferencias políticas, nosotros seguimos considerando que Giacomino, la fecha que puso, es funcional a los intereses de Ramón Mestre y que él sigue trabajando para que el radicalismo gobierne la ciudad.